muy buenas en mi canal siempre enseñando medicina podemos a tomar un tema muy recurrido en todas las consultas médicas es un laboratorio de rutina en toda consulta médica y es el test de orina o en inglés el urinalisis en la primera semana vamos a estar estudiando bueno y lo vamos a estudiar en la asignatura MA 110 clasita 110 en la primera semana vamos a estar estudiando la anatomía y la fisiología del sistema urinario y la segunda semana vamos a estar estudiando ya en detalle cómo se son un análisis consiste cuáles son sus resultados que cómo se afectan los resultados en diferentes patologías y también vamos a estudiar otros estudios que se realizan sobre el sistema urinario entonces vamos sin más vamos a entrar ya en algo muy importante que el estudio de los líquidos corporales el líquido corporal total es mucho mayor que los sólidos en el cuerpo o sea que la composición del cuerpo está formada por la mayor mayor que la mitad del cuerpo el 60 por ciento el líquido y el 40 por ciento es sólido y de esa parte mayor del cuerpo que son los líquidos de ese líquido la mayor parte las terceras dos terceras partes están dentro de la célula en el espacio intracelular y se va a llamar líquido líquido intracelular líquido intracelular ese líquido intracelular va a ocupar a dos terceras partes de todos los líquidos del cuerpo o sea que donde hay mayor cantidad de líquido en el cuerpo dentro de la célula y el otro líquido va a estar la tercera parte de este total de líquido va a estar fuera de la célula en lo que se reconoce como espacio extracelular quien ocupa el espacio intracelular bueno el espacio intracelular lo va a ocupar el espacio intersticial que son los diferentes huequitos o intersticios de la matriz celular de la matriz extracelular que es la donde se encuentran las células el espacio intracelular va a estar ocupado por líquido intracelular ese líquido intracelular va a ser la mayoría de el líquido extracelular la mayoría el 80 por ciento va a estar en el espacio intracelular y solamente un poquitico a pesar de que decimos ay como tenemos sangre solamente un poquitico el 20 por ciento va a estar dentro del vaso sanguíneo y dentro del vaso linfático en forma de plasma o en forma de linfa o sea que resumiendo la mayor parte de la combustión del cuerpo es líquido 60 por ciento de ese líquido la mayor parte está dentro de las células y de la otra parte un poquito está en el espacio intracelular y la menor cantidad está dentro de los vasos sanguíneos entonces importante es que sepan lo que es solvente lo que es soluto solvente son los líquidos en el cuerpo humano hay dos tipos de líquidos la mayoría agua y una pequeña parte grasa water and grease y se llama soluto solutes a al sólido que se disuelve en los solventes los solutos pueden ser azúcar proteína aminoácidos sales electrolitos gases y otros más entonces algo muy importante también las entradas y las salidas de agua input and output o sea ingresos input ingresos output el cuerpo le entra agua las entradas de agua son por la vía oral o sea por vía oral en la ingesta de líquidos y el agua que entienden los alimentos y también le va a entrar agua por vía interna por el metabolismo tisular quiere decir todas las reacciones que ocurren en la vida de las células para la suficiente de las células sobre todas las reacciones de oxidación producen agua que se llama agua metabólica y esto va también a formar parte de los ingresos de agua al cuerpo o sea resumiendo y lo vamos a ver en más detalle en la próxima lámina que la entrada de agua o los ingresos de agua van a ser alrededor de 2100 entre los líquidos y los alimentos y por vía metabólica alrededor de 200 lo que hará un total de 2300 que entran input que van a ser los mismos de que salen output y este que sale por donde sale el agua del cuerpo bueno pues sale por los pulmones en forma de vapor de agua sale por la piel en forma de sudor o transpiración sale por los riñones en forma de orina y sale también agua en las heces pecales que forman los intestinos y los 200 o 2300 aproximadamente que entran diariamente son los 2300 que salen diariamente del cuerpo ahora viéndonos en más detalle vamos a ver que el ingreso de agua por vía oral alrededor de 2100 millilitros entre bebidas y los alimentos sólidos pero que tienen líquidos y con la vía interna el agua metabólica va a ser un total de 2300 aquí tenemos los líquidos los alimentos que tienen agua y el agua metabólica producto de relaciones químicas que ocurren en la vida de la célula el metabolismo celular ahora vamos a ver la salida el water output los egresos de agua vamos a ver que puede ser en forma sensible que nos vamos a dar cuenta que en inglés se llama sensitive bueno pues nos damos cuenta que expulsamos agua por el orine alrededor de 1400 mililitros al día 1400 1500 mililitros diarios por la SFK alrededor de 100 mililitros y por el sudor alrededor de 100 mililitros de forma sensible y de forma insensitive o sea que nos damos cuenta por la difusión a través de la piel y por la respiración lo que va a ser un total de 2300 mililitros de output que va a ser la misma cantidad que entró de input aquí vemos una glándula sudorípara que está dentro de la piel que pertenece a la piel que expulsa agua los pulmones que expulsan vapor de agua los intestinos que forman las SFK donde sale también agua que contienen agua y los riñones que producen la orina que la mayor parte de la orina su mayor contenido es agua entonces vamos a ver que hemos hablado mucho hemos hablado mucho de que la hemostasis en otras asignaturas es el proceso de mantener el equilibrio interno del organismo eso se llama homeostasis que se confunde mucho con otras palabras que se llama hematopoiesis formación de sangre hemolisis destrucción de la sangre hemostasia detención de sangramiento y homeostasis es lo he dicho muchas veces homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno del organismo vamos a hablar un poquito más hoy definiendo que se llama homeostasis a la tendencia a mantener un ambiente estable interno la composición y las propiedades del medio interno del organismo el cuerpo mantiene homeostasis en muchas variables como la temperatura la presión arterial la concentración de la glucosa los niveles de gas en sangre la concentración de diversos iones a lo que vamos a llamar el electrolito estos iones van a ser que el calcio el sodio el potasio y otros más la miostasis del ph la miostasis de fluidos entre otros y en esta en esta asignatura vamos a hablar de la homeostasis de los fluidos y los electrolitos porque estamos estudiando el sistema urinario y el sistema urinario es el que se encarga de sobre todo los riñones del mantenimiento de los líquidos del organismo de forma equilibrada como ya hemos dicho resumiendo en cuanto a la homeostasis de los fluidos la cantidad total de agua en el cuerpo debe mantenerse en equilibrio a pesar del continuo intercambio con el medio externo esta agua tiene que estar en equilibrio y ya también hemos dicho que las fuentes principales de agua son la ingesta de líquidos y el agua presente en los alimentos además del agua sintetizada por las reacciones de oxidación conocida como agua metabólica y también dijimos que las pérdidas de agua se producen a través de la piel de las vías respiratorias del sudor en las heces y en los riñones que la expulsan a través de la orina y el equilibrio de líquidos implica mantener el volumen de líquido estabilizado y también mantener estables los niveles de electrolitos y ahora esto vamos a hablar en inglés homeostasis is called the tendency to maintain the environment in the composition and properties of the interval environment of organism the body the body maintains homeostasis for many variables such as temperature blood pressure glucose concentration blood gas level and the concentration of various ions named electrolytes and the fluid balances involve keeping fluid volume estable and also keeping electrolytes label stable the students who speak english can copy down this slide slowly entonces los líquidos corporales cuando están en equilibrio están en lo que ese organismo está en homeostasis body fluid imbalance are in homeostasis los líquidos corporales input output la misma cantidad que entra en la misma cantidad que sale disorganism is in homeostasis that is in balance homeostasis significa el equilibrio que cosas un electrolito ya hemos hablado de electrolito en varias asignaturas un electrolito es toda sustancia que al disolverse en agua se va a disociar en iones iones son elementos que tienen carga eléctrica los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua se electrolizan o sea adquieren una carga positiva o negativa los no electrolitos son sustancias que al disolverse en agua no se ionizan o sea no se cargan eléctricamente por ejemplo la sal el cloro de sodio es neutra pero cuando ella se disuelve en agua los iones el cloro se carga negativamente y el sodio se carga positivamente y se convierten en anión cloruro y anión cloruro e ión y catión potasio anión cuando negativo y catión cuando es positivo o sea resumiendo los electrolitos son sustancias que adquieren carga al disolverse en agua cuando adquieren carga se llaman iones si la carga es negativa es un anión y si la carga positiva es un catión por ejemplo aquí tenemos en este vaso sanguíneo lo que está el líquido que corre dentro del blood dentro del blood vessel es plasma y en el plasma están disueltas sustancias que se pueden cargar positivamente como el potasio catión potasio como el calcio catión calcio o el anión cloruro y hay sustancias que al disolverse en agua no se ionizan no son electrolitos como por ejemplo la glucosa de ahí que los componentes de plasma tengamos electrolitos y no electrolitos los componentes de plasma electrolitos van a ser como ya les dije iones si se carga positivamente son cationes si se carga negativamente son aniones cationes tenemos el sodio el potasio el calcio el magnesio aniones el cloruro el bicarbonato los fosfatos y los sulfatos y no electrolitos tenemos como alimentos celulares los fosfolipidos el colesterol la grasa neutra la glucosa ninguna de estas sustancias se ionizan y esto es lo que la célula va a comer lo que la célula se va a alimentar y después que la célula se alimenta con estos elementos la célula va a botar al espacio intersticial para que los capilares la recojan y lo boten a la orea el ácido láctico el ácido úrico la creatinina la bilirrubina las células biliares fíjate la diferencia este es el alimento esto es alimento para las células y después que la célula se alimenta con estas cosas esto es lo que la célula bota para como un producto del metabolismo bota para que sea excretado con la vía de excreción que ya saben que es a través de los riñones por orines a través del tubo digestivo ese fecales o a través de los pulmones alimento celular y desecho celular y ambas están disueltos en el plasma no son electrolitos porque no tienen carga entonces el tubo el sistema urinario urinary system está compuesto fundamentalmente de los riñones los ureteres ureteres urinary bladder y la uretra riñones ureteres vejiga o urinary bladder y uretra por favor no confundir ureteres con ureteres los ureteres van de los riñones a la vejiga la uretra va de la vejiga al exterior lo mismo observen bien todas estas figuras lo mismo vamos a ver los riñones agradecen bien todas las figuras que no están puestas en las láminas por gusto el riñón tiene un tamaño normal de entre 10 a 12 centímetros de longitud y de 5 a 7 centímetros de ancho son 2 órganos situados en ambos lados de la columna vertebral en la parte posterior dos órganos sólidos situados en ambos lados de la columna vertebral y la parte posterior del abdomen se encuentran retroperitoneal en la lumbar región sobre cada quidna son los adrenales glándalos cada adult quidna es sobre la parte de un clenched o sea que están localizados retroperitonealmente esto quiere decir que están por detrás de la membrana que se llama retroperitoneo que se llama peritoneo están detrás del peritoneo en la región lumbar sobre cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales y cada riñón de un adulto es del tamaño de un puño apretado aquí aquí vemos para que los que nos han dado anatomía puedan tener una idea esto es este es un corte transversal el cuerpo esta es la parte frontal y esta es la parte dorsal esta membrana es el peritoneo es una membrana cerosa que recubre todos los órganos que están en la cavidad abdominal bueno pues detrás del peritoneo están los dos riñones aquí está el riñón izquierdo y aquí está el riñón derecho aquí aquí si están derecho izquierdo igual que nosotros porque está parado enfrente de nosotros está parado delante de nosotros delante siempre en anatomía vamos a aquí va a estar la derecha y aquí la izquierda porque tenemos el paciente mirándonos a nosotros esto no ocurre en este lámina el paciente no nos está mirando el paciente no está mirando al médico el paciente está parado delante del médico luego esto es el riñón derecho este es el riñón izquierdo aquí está la aorta y la vena cava aorta y la vena cava y esta es la columna vertebral los riñones están a ambos lados de la columna vertebral situados por detrás del peritoneo aquí ya con ese conocimiento esta imagen es la misma mire el riñón a ambos lados de la columna vertebral esta es una imagen de un city scan que la ventaja del city scan usted puede ver las imágenes haciéndole como si fuera un corte al cuerpo de forma tridimensional coluna vertebral riñón izquierdo y riñón derecho los riñones están protegidos parcialmente por las costillas y rodeados por la grasa perirrenal o cápsula diposa que es una capa de grasa que ayuda a protegerlo de golpes de trauma y que lo mantiene en su puesto en la cavidad abdominal el riñón derecho ya aquí si tenemos al paciente mirándonos a nosotros cuando el paciente nos mira a nosotros esta es la derecha y esta es la izquierda el riñón derecho es ligeramente inferior al izquierdo y el izquierdo suele ser un poco más voluminoso porque el riñón derecho está más abajo que el izquierdo porque aquí tenemos el hígado que lo empuja los riñones tienen forma de frijol con dos bordes es muy importante saber los bordes en inglés es edge edge el que el borde lateral también se llama externo y el borde interno también se llama medial o sea borde externo o lateral y borde interno o medial en el borde interno se encuentra una depresión central llamada hilio renal esta depresión este hueco que voy a ver aquí se llama el hilio del riñón muy importante a través del hilio va a entrar al riñón la arteria que es la roja y el nervio nervio y arteria y va a salir la vena y el ureter siempre aunque vean muchos gráficos en internet que están erróneos errados la azul que es la vena va a estar por delante de la arteria porque siempre las venas son más superficiales que las arterias luego la vena renal debe ir delante de la arteria renal entonces que es lo que entra al riñón a través del hilio entra la arteria porque siempre la arteria trae sangre del corazón la sangre que vino del corazón a través de la arteria aorta entra el riñón arteria renal o sea que entra la arteria renal y entra el nervio renal y sale que sale la vena renal que va a llevar la sangre de todos los órganos al corazón confluyendo en una gran vena que es la vena cava inferior si es de la parte de abajo del cuerpo y si es de la parte de arriba confluyendo en una gran vena que es la vena cava superior o sea sale del riñón para llevarse la sangre procesada en el riñón hacia el corazón a través de la vena renal y que otra cosa hay que sacar del riñón el orine que para eso existe el riñón para formar orine hay que sacarlo de alguna forma lo que sale el riñón la vena renal con sangre y el ureter con orine entra la arteria y el nervio y sale la vena y el ureter a través de una hendidura una escotadura que se llama el hilo renal miren cada una de las láminas hay numerosas láminas cada una de las láminas todos los nombrecitos que tiene es muy importante todos estos nombres son muy importantes la cálcula renal es una cava transparente fibrosa resistente que rodea el riñón y se va a continuar con la capa externa del ureter la cálcula renal va a servir para aislar el riñón de posibles infecciones y está cubierta por arriba de la cálcula va a estar la grasa perirenal o sea la cálcula renal está cubierta por la grasa perirenal y ya dijimos que también se denominaba como la cálcula disposa del riñón miren aquí está la cálcula fibrosa es lo lo que lo que cubre por afuera el riñón después cuando yo explique todo lo que está aquí adentro ustedes deben venir a reconocer cada estas estructuras que yo voy explicando a lo largo de lo que va transcurriendo la clase ustedes pueden regresar y ya con conocimiento las estructuras y las reconociendo aquí podemos ver el ureter saliendo del riñón aquí se está bien aquí se está muy bien la vena saliendo del riñón porque está bien porque está por delante de la arteria la vena saliendo del riñón y la arteria entrando al riñón y donde donde hace todo esto en este orificio que se llama ilium el riñón está dividido en tres zonas diferentes córtex idula y pelvis corteza médula y pelvis dos demás diferentes del mismo texto analicen el riñón el riñón está dividido en tres zonas diferentes la parte super esté de más para afuera siempre piensen en una toronja no lo que está afuera es la corteza y lo que está adentro los oyejos es la médula pues bien la parte de afuera es la corteza y lo que estaba adentro es la médula corteza médula corteza médula corteza médula corteza médula vamos a ver la corteza la corteza es la parte externa del riñón tiene un aspecto uniforme y en ella se va a encontrar el corpúsculo renal que es la primera parte de la nefrona ahora no van a entender pero es muy importante lo que estoy diciendo en la corteza se va a encontrar el corpúsculo renal que es la parte más importante de la estructura principal del riñón básica de riñón que se llama la nefrona la nefrona tiene una parte muy importante que es el corpúsculo el corpúsculo donde va a estar en la corteza esta bolita es el corpúsculo entonces en la corteza va a estar el corpúsculo renal y la médula está formada por las múltiples masas de tejido en forma de cono llamada pirámide renale la pirámide renal tiene una punta que son las papilas renales a ver esto es una pirámide renal esto es otra pirámide renal otra pirámide otra pirámide otra pirámide otra pirámide la parte que está por afuera es la corteza y la unión de esta pirámide y esta pirámide y esta pirámide o sea el conjunto de las pirámides van a formar la médula y la pirámide tiene forma de pirámide tiene una punta arriba en la punta la punta de la pirámide y la papila lo que pasa es que no se ve porque la pelvis la cubre para porque la la pirámide produce el orine y el orine sale por la puntica por la papila entonces la pelvis renal que es esto que está aquí la va a tapar para recoger el orine y no se deja ver la punta pero ya vamos verán que la papila tiene forma es la punta de la pirámide por ejemplo esta es la corteza estas son las pirámides pirámides el conjunto de las pirámides forman la médula esta es si yo lo mando a señalar esto es una pirámide renal la punta de la pirámide se llama papila pero es que la médula está formada por las pirámides ahora la corteza la corteza se introduce entre pirámide y pirámide como si fueran unas columnas por eso a esta parte de la corteza se le llama columna renal renal column o sea que la corteza es la que está por afuera pero la corteza se introduce entre pirámide y pirámide y forma la pirámide renal y luego esta parte que está aquí la columna forma parte no de la médula de la corteza no de la médula esto es una columna otra columna esto es corteza y esto es médula o pirámide y la otra parte es la pelvis renal o sea que el riñón no tenía corteza médula y pélvis la pelvis renal es la parte dilatada proximal del ureter en el riñón es la parte dilatada del ureter en el riñón tiene una forma parecida a la de un embudo en el punto de convergencia de dos o tres cálices mayores esto esto es un cáliz mayor cáliz mayor cáliz mayor cáliz mayor y a su vez los cáliz mayores están formados por cálices menores cáliz menor cáliz menor cáliz menor van a formar un cáliz mayor cáliz menor cáliz menor van a formar un cáliz mayor esto es un cáliz mayor y esto es un cáliz menor. Entonces la pelvis tiene varios cálices mayores y a su vez los cálices mayores tienen cálices menores. La función principal de la pelvis es actuar como un embudo para recoger la orina que viene que viene a través de los tubitos que van a formar las pirámides. Así que la función principal de la pelvis es actuar como un embudo para recoger la orina que va a fluir hacia la ureter. Vamos a ver dos aquí. Miren aquí. Corteza, médula y pelvis. Esto es un hueco. Esto es un hueco donde se va a acumular la orina. Miren la pelvis. Corteza, médula y pelvis. En la pelvis se acumula la orina. Es como un hueco que recolecta lo que se forma aquí en las pirámides. Aquí tenemos mejor visto la pelvis. En la parte externa de la pelvis sale el uretero. Corteza, médula y pelvis. La corteza miren que bien se distingue aquí las columnas. Columnas renales. Y miren que bien se distingue en la pelvis los cálices. Cáliz mayor, cáliz mayor, cáliz mayor y cáliz menor. Miren aquí esta es una pirámide que la punta de la pirámide que sería la papila no se ve la punta porque la punta de la pirámide está tapada por el cáliz. ¿Por qué se le puso cáliz? Porque remediando el cáliz la sangre de Cristo para recoger y ese cáliz está ahí superpuesto sobre la papila porque en la papila va a salir la orina que se forma en el riñón y que va a desembocar por las por las pirámides en la papila hacia el cáliz. Por eso es que no se ve la puntica porque el cáliz lo tapa pero aquí hay una punta que se llama papila. Y esto que tapa la papila es el cáliz menor que está sobrepuesto sobre la papila sobre la papila para recoger el orine que viene por aquí. Aquí tenemos una vista de los dos riñones. Las glándulas superarnales no pertenecen al sistema urinario pertenecen al sistema endocrino. ellas están puestas arriba de los riñones pero no pertenecen al sistema urinario. La aorta también acaba la corteza la pirámide la papila en la punta de la pirámide el cáliz mayor cáliz menores la pélvis la pélvis cáliz mayor y cáliz menor corteza médula pélvis son las tres partes del riñón corteza médula y pélvis y a partir de la pélvis ya no pertenece al riñón la pélvis se va a continuar con qué con el ureter analicen bien otro otro más analicen bien ustedes con calma otra figura más otra figura más vamos a dar espacios para que le puedan tirar fotos o detener el video tirar fotos o detener el video mire que bien se ve la pirámide y la puntita aquí estaría la papila mira la papila aquí aquí se cortó cortaron el cáliz menor para que pudieran ver la punta de la pirámide que es la papila renal la punta de la pirámide la papila renal aquí está muy bien limitada todas las partes la cápsula después la corteza después la médula la papila la pelvis la columna renal que pertinemos a la corteza otra más otra más aquí se está bien la vena por delante del oleto cualquier de esas figuras se pueden poner en el examen así que estudialan bien diariamente los riñones procesan alrededor de 180 litros de sangre para producir hasta 1 o 2 litros de orina vamos a ver las funciones de los riñones primero regulan el balance de agua y electrolitos eso es fundamental los electrolitos son fundamental para tener para que el cuerpo esté en homeostasis tienen que estar en balance los riñones se encargan de mantener un volumen constante de agua en el cuerpo si hay poca agua en el cuerpo los riñones eliminan menos agua si hay mucha agua en el cuerpo los riñones eliminan más agua por la orina ellos son los responsables de mantener un volumen constante de agua en el cuerpo la segunda función excretar los productos de desecho y las sustancias extrañas como por ejemplo sustancias tóxicas y los medicamentos y los productos de desecho como urea creatinina acido urico ureluina otra función regula la presión arterial y esto lo hacen a través de dos mecanismos son mecanismos muy complejos que solamente se los voy a describir de forma general pues son muy 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 complejos los riñones una de sus funciones muy importantes regula la presión arterial y lo hacen a través de dos mecanismos uno es el mecanismo de la renina agiotensina y otro es el mecanismo de la aldosterona la renina agiotensina es una hormona que produce el riñón y la aldosterona es una hormona también pero que no produce el riñón la renina la renina es una proteína que produce el riñón y almacena y que va a ser la renina igualito que el fibrinógeno en el proceso de la coagulación de la sangre el fibrinógeno está tranquilito circulando en la sangre y no se activa hasta que no aparece la trombina aquí pasa con una proteína del plasma que también está tranquilito inactiva en el plasma pero no se activa hasta que no aparece la renina y no confundan esta partida palabra porque le puedo poner el examen un día mezclar la renina con la trombina la renina es en la hipertensión arterial y la trombina es en la coagulación entonces la renina es una proteína que produce y almacena el riñón y que ella tiene la propiedad que la renina va a convertir en la hipertensión ogeno que es una proteína del plasma la va a activar y la va a convertir en hipertensión 1 y luego por otros mecanismos que son muy difíciles para ustedes pero tienen que saber que una vez que la hipertensión no, no, que no es activo se encuentra con la renina se forma una cadena que se convierte primero en ejercina 1 y después en ejercina 2 y que hace la ejercina 2 ejercina 2 hace que los vasos sanguíneos se contraigan y cuando los vasos sanguíneos se contrae que le pasa la presión dentro del vaso aumenta la presión arterial entonces una forma de que los riñones aumenten la presión arterial es produciendo renina porque la renina hace que la hipertensión se vaya a convertir en una en una en una proteína que se llama hipertensión 2 activada que es la que va a hacer que la pared del vaso sanguíneo se contraiga y suba la presión arterial aquí lo pueden ver ¿quién produce la hipertensión el hígado? el hígado casi produce todas las proteínas de la sangre el hipertensión se produce en el hígado está tranquilito circulando en el plasma hasta que el riñón produce renina cuando el riñón produce renina el hígado se activa y se va a convertir en una serie de cosas hasta que llega a la hígado que va a llegar a los vasos sanguíneos que tienen un receptor y hace que cuando reciben la hígado la hígado se contrae y en contra esa la presión arterial sube pero va a haber un mecanismo de feedback de retroalimentación cuando la presión baja el riñón produce renina y hace que la presión se eleve y cuando la presión sube el riñón deja de producir renina y hace que la presión baje o sea es un mecanismo de feedback de el riñón de la regular la presión anterior a través de la renina y otro mecanismo es a través de la hormona aldosterona la aldosterona la aldosterona es una hormona que produce una señora que es la glándula que está arriba del riñón que no tiene no parte del riñón es parte del sistema endocrino pero una de las funciones lo vimos en la tomía una de las funciones de la corteza de las suprarrenales es producir aldosterona esta aldosterona tiene un efecto principalmente en el riñón sobre todo en el túbulo contorneado distal y todavía no saben lo que es esto pero bueno en los túbulos del riñón y hace que se hace un mecanismo con el sodio hace que el sodio regrese a la sangre y el agua y entonces esto eleva la presión arterial o sea la sangre aumenta el sodio aumenta agua aumenta la presión arterial entonces la aldosterona al ser quien decide la cantidad de agua y de sodio que entra o sale a la sangre desde el riñón también va a hacer que la presión arterial suba o baja o sea que la aldosterona va a regular la presión arterial a través de la entrada y salida del sodio y del agua en los vasos sanguíneos luego hay dos mecanismos para que el riñón regula la presión arterial uno es a nivel de la renina y otro a nivel de la aldosterona otra función de los riñones es convertir la vitamina D en su forma activa que es el calcitriol y el calcitriol es quien regula la cantidad de calcio en el organismo permitiendo que se absorba el calcio del intestino y que además el calcio se reabsorba en el riñón para llevarlo al hueso o sea que el riñón a través de la vitamina D interviene en el mecanismo del calcio ¿por qué? porque los riñones convierten la vitamina D en su forma activa si los riñones no convierten la vitamina D en activa la vitamina D no funciona o sea quien convierte la vitamina D en activa el riñón y cuando la vitamina D es activa ella hace que el calcio se absorba del intestino y que el calcio se reabsorba del riñón ¿para qué? para que todo este calcio vaya para el hueso por tanto el riñón interviene en el metabolismo del calcio en la otra función ¿a través de quién? a través de la vitamina D esta es otra función de los riñones quinta función de los riñones los riñones regulan la producción de glóbulos rojos ¿por qué? porque los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina que cuando vimos la hematopoiesis vimos que en la formación de la sangre intervenía una hormona producida por los riñones que se llamaba eritropoyetina ¿qué hace la eritropoyetina? estimula a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos y por tanto se garantice la oxigenación de los tejidos no vayan a confundir la eritropoyetina con la renina la eritropoyetina la produce riñón para producir glóbulos la eritropoyetina la produce riñón para que la médula ósea produzca glóbulos rojos y la renina la produce riñón para aumentar la presión arterial aumentar la contracción de los pavos sanguíneos no confundir renina que tiene que ver con la presión arterial con eritropoyetina que tiene que ver con la hemopoiesis pero de todas estas funciones la función principal del riñón es eliminar los productos de desecho que son ingeridos o que son producidos en el metabolismo manteniendo así la composición normal de la sangre lo cual permitirá un ambiente celular estable y el mantenimiento normal de las actividades celulares o sea la homeostasis o sea que el órgano uno de los órganos principales del cuerpo humano en mantener la homeostasis son los riñones los uretres son dos del tubo delgados delgados que llevan la orina de los riñones a la vejiga la vejiga es un órgano hueco único formada por un músculo liso un músculo liso involuntario órgano hueco muscular músculo liso situado en la porción inferior y anterior de la pelvis que se va a continuar con la uretra por medio de la cual se comunica la vejiga con el exterior por la uretra la vejiga recibe la orina de los uretres la almacena y luego la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo o un proceso llamado micción la capacidad fisiológica de la vejiga oscila entre 250 y 250 mililitros pero puede aumentar hasta 2 litros en caso en que haya una retención aguda de orina uretres vejiga y uretra uretres vejiga y uretra el músculo de las paredes de la vejiga es un músculo liso especial llamado detrusor que permite aumentar su volumen sin aumentar la presión intravesical la uretra es el tubo que permite la salida de la orina al exterior desde la vejiga por favor no confundir uretra con uretra la función de la uretra es excretora en los dos sexos la función de la uretra es excretora en los dos sexos pero también en el hombre tiene una función reproductora en la mujer nada más que es excretora excretora de orina en el hombre además de excretora tiene una función reproductora al permitir el paso del semen hacia el exterior o sea que la uretra es un órgano que pertenece a dos sistemas reproductivo y urinario la uretra pertenece a dos sistemas el reproductor y el urinario miren el pequeño tamaño de la uretra femenina comparado con el tamaño de la uretra masculina miren la uretra como es abrazada por la próstata y la uretra masculina tiene una sección intraprostática que tiene unos conductos unos huecos donde en el momento de la eyaculación la próstata se comprime y el semen que venía por aquí se introduce por los huequitos que tiene la uretra y en ese momento se cierra el esfínter que hay aquí cierra el paso de orina y en el momento de eyaculación lo que pasa para el exterior es el semen que se introduce en la uretra masculina a través de estos orificios que están en la parte de la uretra que está dentro de la próstata porque la próstata no pertenece la próstata no pertenece al sistema urinario la próstata pertenece al sistema reproductor pero la próstata está abrazando a la uretra masculina y la uretra masculina tiene unos huequitos donde en el momento de la eyaculación la próstata la comprime a la uretra y pasa el contenido de la próstata que es el semen va a pasar a la uretra masculina en el momento de la eyaculación y se cierra el paso de orina en las mujeres la uretra mide cerca de 4 centímetros y cero del exterior por encima del orificio vaginal 4 centímetros y cero del exterior por encima del orificio orificio vaginal meatorinario meatorinario orificio vaginal se abre el exterior por encima del orificio vaginal miren aquí la relación que hay entre vejiga uretra útero vagina recto ano hay tres orificios el de la orina meatorinario y el de la vagina introito vaginal y el del recto ano repito el de la orina meatorinario el de la vagina introito vaginal el del recto ano aquí están aquí están los tres orificios otra vez uretra con el meatorinario vagina con el introito vaginal ambos están en la vulva esto es la vulva y recto ano en el hombre la uretra mide alrededor de 12 o 20 centímetros no es recta no es recta miren las curvaturas que presenta en el hombre la uretra es un conducto común al aparato ordinario y al aparato reproductor y vamos a dar aquí esta clase después después mañana seguiremos con el resto del contenido continuo con el resto Gracias.